Hola familia, ¿cómo están? Desde Argentina les doy la bienvenida a mi canal. Hoy, a pedido de muchos de ustedes, voy a reaccionar a Juan Gabriel cantando Abrázame Muy Fuerte en Bellas Artes. Les cuento que ya había reaccionado a otra versión de esta canción en el Festival de Viña del Mar. Si no vieron ese video, se los voy a dejar acá abajo en el comentario fijado y también en la descripción junto con mis otras reacciones a Juan Gabriel. Ahora sí, empecemos. ¡Qué orquesta, eh! ¡Coro también! ¡Ah, muchachos no se componen! ¡Qué cariño! Cuando tú estás conmigo es cuando yo dije Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Y empezó y ya me emocioné Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada Nada es como ayer Lo vuelvo a escuchar y me vuelvo a emocionar Es tan bonita la letra Tan profunda, tan verdadera Y la interpretación de Juan Gabriel Es inigualable Es mágica Esa voz me transmite tanto No sé si a ustedes también les pasa Pero él está tan inmerso en la letra En la historia Que logra emocionar Logra transmitir como muy pocos artistas lo hacen ¡Wow! Me encanta, lo amo Amo escucharlo Abrázame que el tiempo pasa y nunca perdona A echar tragos en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre Abrázame Qué bonito Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Penos de punta Así quiero estar por siempre Yo aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca, amor Jesús Abrázame que el tiempo hiere El cielo es feliz Uy, uy, uy Que el tiempo es freya Nadie quiere Por eso te digo yo Les confieso que esta es una de mis canciones favoritas Me parece bellísima la letra, la melodía Y algo que amo de Juan Gabriel es su lágrima La lágrima que tiene en la garganta Realmente canta con tanto sentimiento Canta con un fraseo único Con un decir único Es mágico, eh Es uno de esos artistas que se extraña ¿No? Que se extraña de verdad En este plano, en este mundo Abrázame fuerte, amor Manténme hacia tu lado Miren dónde tiene el micrófono Yo quiero agradecer mi amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amar yo nunca ver dolor Si no pasa ni daño Pero al menos no puedo sufrir Cuando no confié y querí En alguien que duro quedaba Y su vida morir Abrázame que el tiempo pase Y el Señor se reviene Abrázame muy fuerte, amor Que el tiempo encontraré Abrázame que Dios perdona Pero el miedo a mi culo Abrázame que no le importa Saber si eres uno Abrázame que el tiempo pasa Y que el tiempo perdona A eso es la voz elegante Como cualquier persona Abrázame que el tiempo es malo Y que a mi hijo Abrázame muy fuerte, amor 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 Pero yo te quedo, abrádense Tengo los pelos de punta Muy fuerte Amé esta versión de Abrázame muy fuerte Muchas gracias a todos los que me la recomendaron Recuerden que en la descripción y en el comentario fijado Les voy a dejar la otra versión, la del Festival de Viña del Mar Que también me gustó muchísimo Y les cuento que la mayoría de mis videos tienen un análisis vocal al cantante Pero sucede que cuando me encuentro con canciones así Me resulta imposible hacerlo Porque me sobrepasa la emoción como ya vieron Espero que sepan disculpar, que sepan entender Y si les gusta mi contenido Los invito a sumarse a mi comunidad Activen la campanita así no se pierden ningún video Muchas gracias por acompañarme hasta el final Los quiero, nos vemos muy muy pronto Chau